Tienes unos kilitos de más y no son de oro ni de platino. Espera, espera, tengo otra. Cuando te miras en el espejo, el espejo se da la vuelta. Esa es mejorable. Y ahora voy a por la tercera. Te ves gordico, gordita. No estás feliz cuando te miras en el espejo. Y ese tipo de cosas que al final nos hacen sentir mal a todos. En algún momento de nuestra vida. Este es justificado, no este es justificado. ¿Quieres que te compartan mis secretos? El de verdad. El que más funciona. Para estar bien. Para estar bien de verdad. Te lo enseño, te lo comparto. Te lo comparto y no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Entonces ya ves, soy muy discreto. Si ahora hago vídeos y lo voy diciendo de vez en cuando. Pues es esto que ves. Una sonrisa en la cara. No, no es eso, no es eso. Vamos a ser sinceros. Es esto que estás viendo, ¿vale? Porque si no estás viendo, te enseño. ¿Ves? Voy a decir tres cosas. Primera. La puedes hacer en cualquier parte del mundo. La segunda. La puedes hacer cuando quieras. La tercera. Es gratis. Y la cuarta. Verás que acabarás sonriendo. Y siendo feliz. He hecho ya varios vídeos de estos. Unos más serios que otros. Pero de verdad te digo que hay muchas gilipolleces por ahí. Por todos lados. Y que no hace falta ni potingues, ni psicólogos, ni pajas mentales. ¿Quieres una solución? Esto. Te sales al monto a andar. Y verás cómo irás haciendo y encontrando tu camino. Te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. Si te apetece, comparte lo que piensas. Y si no, que te den por saco. ¿Sabes por qué te puedo decir que te den por saco? Porque es lo que pienso. Es lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero intenta ser feliz. Y si no eres feliz, cambia algo. Y si no sabes qué cambiar, sal al monte y verás. Bye. Y a él le trailará. Y a él le trailará. Y a él le trailará.